Dicen que en una remesa llego a San Diego de Arabia De los criaderos más finos, de los mora y los aptala De un gran prestigio en el mundo, del Medio Oriente hasta el Asia Desde que nació el potrillo, tenía un color muy bonito Era el trezaino y oscuro, más bien un color retinto Lo sacaron por Tijuana, lo llevaron a Hermosillo Lo subieron a la sierra, para iniciar su aventura Ganó en Babiá, Cora y Huepa, Arispe y en Moctezuma El alazán más ligero, de los caballos de Ozuna Ganó por todo el país, y la Unión Americana Pa' regresar Hermosillo, ganó al venado de Kansas Al que siguió mucha gente, porque con él no arriesgaba Dicen los grandes expertos, de mente conocedora De mediados de cuartas, de lágrimas a la cola El ejemplar más bonito, que ha conocido Sonora Música Música